A ver, yo cuando me planteé lo de empezar este nuevo curso, aquello que siempre hace un poco memoria, me di cuenta que era el curso 1.42, que me inauguraba en esta escuela, ya estudiamos 8 años que pase aquí, porque mi carrera de 7 años, más uno para final de carrera, y tal vez como mínimo, en los 8 años y 42, quiere decir que hace exactamente el 20 o 7 que estoy en casa. Bueno, lo que más me ilusiona es que tengo unas ganas de una ilusión que cuando empecé, tanto a estudiar como un cobre que se produjo en el año 71, que era más un trabajo académico. Esta clase, yo hace muchos años no la había dado. No la había dado porque yo no tenía, después de la experiencia en la extranjita y divisa, me quedó unas ciertas luces, pero también sombras. y fue Yago Conde, que lo veis aquí, un profesor que murió, estaba en uno de los profesores en aquel curso, que estaba en el Miralles, que no estaba en la foto, porque en el Miralles estaba siempre viajando y siempre dando conferencias por el mundo, como podéis suponer. Yago Conde, que era un profesor de esos años estupendos de la escuela. Estoy hablando del año 93, en este caso. Y Yago, que era uno de los profesores pobres, había estudiado en la ley ley, el que estaba en Colombia, había estado en Estados Unidos, venía con unas ideas magníficas, y siempre cada año me decía, Carlos, has de explicar lo de la Eastern City del 71, porque es bueno que los estudiantes conozcan también esa historia de lo que sucedió en aquellos momentos. Y yo le decía a Yago, no me hagas explicar esto, porque no tengo que estar. Es verdad que estudio técnico, 20 archivadores plenos de material, ahora muchos de ellos están en la exposición de Armada, pero me parece la exposición retrospectiva. Pero lo que le digo es, el año que Yago, fue un drama, una tragedia, murió, y asistí en muchos momentos aquí en la escuela, fue hacia verano, que en 12 edad, y cuando empezó el curso había muerto, y entonces, en una que había algo publicado, así que hay que publicar, porque soy un granísimo personal. Y mi abuelo usó una clase en la Eastern City, desordenada, con cuatro archivos, pocos que tenía, muchos archivos y pocos que tenía. Y hoy lo que he hecho es intentar estructurar esta charla un poco más desde el punto de vista ideológico. A ver, yo creo que hay un trasfondo ideológico en lo que yo os explico. O sea, que ya lo ha sido un poco el promondor de cuáles. Bien, la cosa, como comprenderéis, empieza en mayo, en París, en el año 2018. Fueron el problema aquel de la imaginación al poder. Se levantaron las peines de París. Y esta gente cambió, cambió mucho. Todavía ahora tenemos recuerdos que eran riesgos y flecos de aquel mayo del año 2018. Porque ahí, como digo, creo que cambiaron muchas cosas. No se diga, o sea, ahora este sería un impacto. Surge, me diría, por otros motivos, evidentemente, a pesar de los años, pero por el último. Esto fue el 68. En el 69 aparece un fenómeno en Estados Unidos, que es el de las comunes, de las universidades libres, Berkeley, en California, y se organiza el primer gran festival mundial de Woodstock, ¿no? Ya estaba en Nueva York, creo que cerca, ya no estaba en Woodstock. Cercaron a la ciudad de Vermont. Y bueno, y esta gente cambió miles de personas para montar un festival y crear unas, yo diría que unos nuevos, unas nuevas formas de entender el mundo. Luego vinieron otros, quizá el más emblemático, el de la guerra de Guay, en el año del 70, el 78, el septiembre del 70, y al 71 nos encontramos en Ibiza. Esta vez no es la música, sino es el diseño y la arquitectura, los motivos que reúnen a gente para organizar un gran aprendiz de trabajo y de información, de ocio y cultura. En Ibiza, aquel verano, en el sitio que obtuve, el 7 de octubre. ¿Cuál fue el motivo? El motivo, diríamos, que permite organizar la Ibiza, es que en el año 61, este conjunto de señores también trajeados, que se llaman Ixi, el 1895, o no si el que se ha hecho en Ibiza, que es el organismo mundial que aportaba todas las organizaciones de diseño, se llaman Venecia, que se llaman Ixi, la iglesia veneciana, en el año 62, y España en aquel momento en el mundo no existía, era un país proscrito por temas lógicos, públicos. Entonces, estos señores, ante la petición ya de algunos diseñadores españoles, como estaba Ricardo, Vila, Vila, en fin, toda la serie de gente que ya en los años 60 estaban empezando a mandar guerra, sobre todo desde Cataluña, como región en aquel momento más cercana a Europa, pues piden a los organizadores del Congreso que los tengan en cuenta, y aunque España sea un país vetado por su política, por su dictadura, etc., pero que les den una oportunidad precisamente de entender la cultura desde la protesta. y ellos hacen un brindisor sólo que le dan el Congreso del 71 a Gradifat. Gradifat, porque era la institución de Cataluña del FAT, que tenía la mayor relevancia desde el punto de vista de los diseñadores, y el punto del conocimiento del resto del mundo del diseño. Con lo cual, ANIFAT organizará el Congreso de Ibiza en el año 71. Llegamos al Congreso. En los años 70 se empezaron a preparar, tanto antes ya se empezaron a preparar lo que sería este Congreso. Este fue el póster, claro, usted tanto tiene que ver con un cerrojo, que había que abrir con un buen diseño de puerta y de cierre. Pero hay algo que transmite ya el póster, es decir, ese es el cerrojo que tenemos que abrir. Bien, la Junta de España en el momento, como decía, André Ricard, Blanc, Ram Freixa, y sobre todo Daniel Giralgui Ángel, que también teníamos unas espernas, Antonio Moragas como presidente del FAT, Julio Luigas y Diego Correa siempre en el cambeleo, y toda esa gente reunida son los que empiezan a montar ese congreso. Bien, en aquel momento yo era estudiante como vosotros en esta casa, no había esta motivación, estábamos en una escuela, la que decidió otro, y ya antes de acabar, había ido a trabajar en el despacho de un arquitecto, que es en Iosa, y que cerró el servicio como un loco, para aprender, no pude estar en ese estudio de poder, porque precisaba muy poca gente y siempre tenía gente de su futuro, que ocupaba esos dos pequeños hoteles locales que tenía, con lo cual, bueno, lo que hicimos fue una carrera terrible, de la que no habíamos tenido casi clases, manifestaciones, encierros, sorredas, grises, carreras, bueno, de todo. Con lo cual, teníamos que buscar un poco la vida. Nosotros contamos un grupo de jóvenes estudiantes de la escuela, Pancho Joribis, Javier Comá, que era delegado del sindicato democrático, yo era delegado de formación, pero también estaba en algún fin, en fin, había otros, no. Junto con otros profesionales, no, de esta escuela, como el PP Cortés, el diseñador y el interiorista, etc., no, fotógrafos y tal, montamos un grupo abierto de diseño de Pinona, y tiramos de boca a una torre de Pinona, en el espacio Pinona, no una torre, y allí empezamos a caminar, a ver, de una forma interdisciplinar, como esos colectivos que era el madrid, no, 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 etc., etc., no. Bueno, a la vista de que aquello no funcionaba mucho, nos dividimos, yo con mi hermano, con Jorge, y tal, me fui, y con Fernando Bendito, que era otro estudiante, fui amigo mío, que habíamos hecho la carrera juntos y tal, decidimos ir al FAT a pretender saber si nos dejaban algo para organizar el progreso, ayudarnos en alguna cosa. El resto de componentes del grupo Pinona también fueron al FAT y los cocieron a otra forma más oficial para ayudarlas en la organización de los temas del Congreso. Cuando Fernando y yo llegábamos una mañana, y nos dijeron, mire, señores, no, no, no tenemos nada, perdudos allá, indocumentados, no, no, no tenemos nada con ustedes, se nos dolerán, y al final hablamos, y nos dijeron, bueno, tenemos una cosa que todavía no la tenemos organizada, que es, en cambio, para los estudiantes que quieran venir, se prevé que los colectistas vienen a los hotelos, lo tenemos todo organizado, pero si vienen estudiantes, convendría que hubiera alguien que los organizara, pues tenemos 15 minutos de terrenos junto a la playa, que lo recordaréis un poco, que van a mandar sus tiendas de campaña. Y que, en presupuesto, tenemos 10.000 pesetas para esto en el campo. Y no se las vamos a dar, pero a ustedes, nos vamos llegando de 100 en 100, por lo que nos vayan a necesitar. Bueno, pues aquí nos apuntamos, hicimos un pequeño contrato y empezamos. Bien. A partir de aquí, lo primero que hicimos fue esto. Fue, en general, con Fernando publicado, nosotros llevamos un 30. Era, por la idea de hacer un contracongreso. Claro. Claro. Vamos a ver los dos puntos, ¿no? Pero tenemos esa historia de decir, hombre, en el mundo, en el Congreso Internacional, podemos convocar a gente que no solo sea los diseñadores oficiales de los diferentes países que van a venir a los hoteles a hacer sus seminarios o sus debates, sino que podemos convocar y invizar a toda esa otra gente del mundo de la cultura del diseño y del arquitecto que pueda venir a pasar para hablar y debatir los temas que nos preguntaron. Y, entonces, llamamos al educacionero que venía en aquel momento de Berkeley, de California, donde estaba el profesor de la Universidad Estelar, y él nos echó una manita para seguir el primer manifiesto y, sobre todo, fue inestimable su ayuda porque nos suministró cantidad de direcciones, de universidades, de profesores, de alumnos, de estudiantes y de gente de todo ese mundo de las comunas de San Francisco que nos fueron luego estudiando. El manifiesto, en su pequeño abstracto, que era esa de original, decía que el mundo está preparándose para una metamorfosis de los dioses, se abandona los valores y arquitectos de la cultura vigente y se adopta nuevas formas de vida, nacidas de otra visión del mundo. Uno de los valores de la nueva cultura es el propio campo, la intermanencia. Esta nueva materia nace un modo de vida basado en la movilidad. Personas y grupos van pasando su vida en lugares de un mundo diferente, en un viaje poniante, a la vez mental y geográfico. La impermanencia del nuevo estilo de vida llega a su límite en los festivales donde miles de personas forman una ciudad instantánea en un lugar sagrado, separados a unos pocos días. La ciudad se disuelve tres días. El diseño es la intención de formas que materializan los comportamientos. Proceso estómico. La ciudad instantánea es el problema y el diseño más apasionante que se plantea en nuestra instalación. Ciudad para nómadas que aparece en un lugar y que se incluye y consulte con los últimos habitantes de la pantalla. Ese es el tema que planteamos con el señor Restor, reunidos en vista. Los jóvenes de la nueva cultura nos reuniremos para juntos oír música, danzar y construir el espacio en el que habitaremos por todos los días. Benita y Pizze, en septiembre, a construir la instalación. Comité a todo, a veces. Este fue el manifiesto que empezamos a enviar. Y claro, lo enviábamos juntos porque lo fui colaborando con un póster que se volvaba en el 4, para tener un papel más pequeño, que era de un papel de seda para no pesar tanto sobre la cara, la serie de la cara. Y el póster lo diseñó mi hermano, que era fotógrafo y que era estudiante de INA en aquel momento de grafismo y de fotografía. Incluso este póster con esta especie de amortizer de arcoíris, pero muy bien, en el cual solo me queda un resultado. Pero creo que en el agua está ahí. Bien, llegó el momento de pensar cómo organizamos esto. Porque claro, que venga la gente de todo el mundo, porque a todo esto habíamos empezado a enviar cartas, y la respuesta fue brutal, tan increíble fue la respuesta, que al cabo de un mes habíamos desbordado el propio Congreso. Teníamos más comunicaciones. Nosotros en una pequeña oficina en el sótano, de tres por tres metros, que nos habían dejado, con una máquina de espiral y que había llevado a mi casa. Y que era de Galacia con los comunicados, teníamos un ciclostril pequeño para hacer copia. Y con eso, pues, íbamos enviando y juntando al mundo. Estados Unidos, la India, los países lórdicos, sobre todo enviamos muchísimas comunicaciones. Japón, lo que íbamos a hablar de los Estados Unidos. Entonces, ya lo tenemos colocado de compañía. Y también a Finlandia, y sobre todo Argentina, a Chile, a México, países de Latinoamérica, que estaban todos con grupos de teatro, grupos de lucha, grupos de tal, de mismo. Aquello fue tomando tal emperviadura en que el propio Congreso se asustó. Nosotros hasta el extremo, de que más nos llamó la atención, de que estábamos juntando, de que estábamos orientando, y dijimos que, o que estaba jugando un cambio, y que lo hacíamos bien. La cosa... Entonces, cuando llegamos a un material, el río que empezamos a pensar fue en cartones y resinas, para lo cual, yo había tenido una pequeña experiencia. Entonces, fuimos a ver a Resisa, que es una casa de resinas, y uno que creo que sí. Nos convencimos y nos regalaríamos una serie de vidales de resinas, nos dijeron cuando hacen pruebas, buscamos cartones, pero vimos que era muy complicado. Después, con un grupo, como veréis, estábamos también pensando en geodésicas hechas con tubos de PVC, lámina, film, plástico, pequeños intentos geodésicos, ya Filler estaba haciendo de los años, que menos 60 a 50, ya hacía con sus estudiantes geodésicas en muchas ciudades de Estados Unidos, y lo de las geodésicas vimos que estaba muy bien, que era más sencillo que uno de los resinas, pero que, en cualquier caso, era una cierta complejidad, que cada uno se hiciera. Con lo cual, empezamos a pensar en las burbujas, el aire y los hinchables. Lo que es, a partir de ahí, dijimos, bueno, pues oye, quizá construir hinchables con un ventilador, una pequeña sobrepresión, una láminada de plástico, que eso lo podemos conseguir, y tal. Y entonces, ¿cuál? ¿Qué hicimos? Pues enviamos una carta, que desde este documento os dice, habiendo conocido una existencia de un hinchable que se utiliza como caseta de obras en la ciudad universitaria de Madrid, nos dijimos a usted con esperanza de que se sienta interesado en colaborar con nosotros. El hinchable en cuestión encaja posiblemente con nuestros objetivos, y nos gustaría que usted nos indicara en qué grado podemos contar con su cooperativa. La carta iba dirigida a José Miguel de Prada, un profesor de la Escuela de Madrid, y gran inventor y conocedor de la arquitectura neumática de los hinchables, y un logo fantástico, en Egipto y en aquel momento. Total, ¿qué hicimos? Fernando y yo nos fuimos a estudiar, que era la fábrica de plásticos, estaba en Saldañola, y ahí les dijimos, oiga, les venimos a hacer un regalo, les venimos a meter una idea que ustedes van a hacer una propaganda y van a ser famosos, que es un plástico, se va a vender todo un lado, ha sido que, sí, porque ustedes nos van a dar un millón de presentes en plástico, lo que hicimos la cantidad, hicimos dos metros de plástico del PBC, y nosotros vamos, con gente que va vendiendo de todo el mundo, con universidades libres, vamos a montar en Egipto en septiembre una ciudad neumágica con mayor deparada pública, que dicen que lo han llevado a todo el tema del diseño, y, tal, digan, no es mía, algo muy dentro de esta, porque en aquel momento un millón de presentes que hicieron un número gravemente, era una cantidad estrepitosa. Bien, como al final nos decidió un tal señor Reyes que, afortunadamente, era un business, pero era un tío genial, era un estado loco, un poco loco, era muy imaginativo, y gracias a él, al final, yo me gustaría ayudaros, pero este dijo aquí la cúpula que, no, me van a enviar a Ferrer Sparrow, era el jefe de marketing, y dijimos, oye, y si les hacemos una demostración? Ah, ¿cómo queremos hacer? Pues, montamos en una fábrica, el salario, que es un examen. Nosotros, vamos allá, con vosotros amigos, en 44-48 horas, montamos un chat, que vean, donde vamos a hacer, para demostrarnos lo podemos hacer. Bien, pues venga, sí, llamó a la casa, los técnicos, los directivos, los ingenieros, a responder, los químicos, y, durante casi 48 horas, cinta, adhesiva, y plástico recortado, hicimos lo que llamábamos el primer pepito. Este pepito por dentro, aquí está Prada, por río, ya construido. Claro, cuando entraron, claro, al principio, nos llovió, hubo fango, estaba en casa, estaba como sucio, y tal, entonces era una cosa, que era un gran, una lava en el suelo, toda pegada, y tal, con una fanja, y claro, los químicos, iban allí, y la hora que se tenía, aquello verde, iban aquí a respetar, y empezaron a la negra, o sea, el pepito, de repente, nos pusimos el ventilador en marcha, y aquello, plup, 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 hasta que, sincho. Ayer se hizo una porta, con una lámina, que tenías que entrar, entre la lámina, y el propio, un agujero, circular, que es una forma mantenida la tensión, con una cuerda, para darle rigidez a la cuerda, y, tuvieron que entrar, apretados, controlado en el plástico, los químicos, con su lata ranca, nosotros peinados, y con una torracha, cuando al final entramos, se quedaron bastante impresionados, total, que dijeron, venga, ustedes están locos, pero, vamos a apuntarnos esta historia. Y, segundo, produjeron, el plástico. El plástico, les pusimos algunas condiciones, pusimos unos colores, les pusimos tal, y, bueno, y ya con ello, ya teníamos el material principal, eh, que era satisfecho, porque con esto ya podía ser. Y de allí, la Ibiza, cada sabía. ¿Por qué Ibiza? Ibiza se dirigió al Congreso, yo creo, porque era un lugar, muy permisivo, era el único lugar, en aquel momento, de la bella España terrible, quizá Caracas, pero Caracas era un, la costa de la costa brava, pero, era muy pequeña. En cambio, Ibiza era ya un lugar, no sé, que los quittis empezaban a ir, porque, ya había un turismo, y tal, ¿no? Y además, allí no estaba tan vigilado, les importaba menos, a lo que eran los estamentos, tan represivos, lo que pasa en una isla, en Ibiza era menos, peligroso. Con lo cual, yo creo que Ibiza fue un gran asiento, elegido. Y en la isla, de Santa Fe, en el mar de la isla, había dos hoteles, eh, que son esos que, en esa isla, en una león que han captado, construidos por, y proyectados por Raymond Torres. Raymond Torres, era el arquitecto municipal de Ibiza, que era otra posible, una ayuda, importantísima. Él era hijo de Torres Claves, el socio de Luis Serd, que murió en la batalla del Ebro, eh, que era el gran arquitecto, de la Casa López, del arquitecto Herculoso, y que creó, los A.C. y Alcácter. ¿Eh? Fue el director importantísimo, en el máximo, antes del arquitecto de Ibiza, Torres Claves. En el caso, que murió en la guerra. Pero bueno, dejó, suficientes muestras de su valía. Raymond era su hijo, él el de Lobos A.C., por lo que me ha dado una colección en Ibiza, para un punto de la época de Ibiza, que todavía guardo. Y con su ayuda, ahí, ahí, en Dolphigeral, la cinturación tal, conocimos a Pau Líber, conocimos gente, que también invitamos, pocos, hippies, que vinieran a, a Einstein, que lo movían a Pau, a Pau Líber. Y, bueno, y aquí, pues, entonces había, voy a leer nada más unos párrafos, que es lo que, en aquel momento, ya enviamos, habíamos enviado un manifiesto, ya teníamos, miles de contestaciones, de gente que quería venir, que se planteaba venir, y entonces enviamos, un escrito que decía, se construyó una infraestructura mínima, desde energía, gabinete de información, y centro asesor de diseño, de los días 5, 20 de septiembre, y a partir del 21, cada persona, podrá edificar su módulo de habitación, y entre todos diseñar y construir formas de circulación de espacios comunes. Para ello, se les podrá de 15 metros cuadrados de colores por infinito, de diferentes colores. Esperamos que la vida en comunidad, facilitará todo tipo de manifestaciones artísticas espontáneas, sobre todo, si tenemos en cuenta que vendrán viviendo los otros grupos de teatro, música, mil, la vida en la ciudad, será un espectáculo total, o sobre todo. No existe programación mundial, los únicos canales de comunicación previstos serán la información y el trabajo. Hemos pensado establecer un gran economático, donde en el peor de los casos, pueda encontrar alimentos o precio de coste, no obstante, no supuestro, sería poder dar gratis ciertos alimentos básicos, como pan, rojo, la vida en la ciudad. La inscripción es libre, solamente es de edad que nos avisa un día llegada. Tenemos pensado observar 20 plazos en el barco diario de los Andrés de Barcelona, por lo que insistimos en saber tantemano la fecha de su llegada. Es interesante saber que salen barcos de Valencia, en el alcance, recomendamos que cada razón se traiga consigo un saco de dormir y los utensilios de dormir. Esperamos, pues, sus noticias, diciéndonos con sagitud la tensión de su llegada. En Ibiza, una comisión, están esperando los que vengan, esperando una pequeña ayuda a los amigos que se ha costado. Y aquí, la cosa ya empezó, la gente empezó a contestar, algunos se criaron un pequeñito ojo que ayudaba, y nos encontramos ya en septiembre con la primera de San Flea. en Ibiza. Aquí, ¿qué se planteó? No existía todavía la insta, dormíamos, pues, el saco de dormir, por ahí, en una esplanada y en unas terrazas que había detrás de los hoteles, al aire, es donde dormíamos, comíamos, comíamos los fogones. Aquí ya la gente que empezó a dormir era una gente estupenda y, bueno, Fernando Benito, ese soy yo. Ese soy yo. Ese es Fernando. Y por ahí, pues, hay gente conocida. Por ejemplo, está Fernando Amar, por ahí en medio. porque Fernando, cerrando a mano, el Benito, y eso vino, el primero que llevo a casa, un barco. Y digo yo, voy a trabajar, voy a estar con nosotros, ¿qué tengo que hacer? Yo, lo que tengo que hacer, ¿eh? y construyó, y construyó, una especie de, loco, tal, y construyó la tercera, en Amantevich, lo ser vacilado, el miguelazo, que estaba preparado a tomar aquello. Bien, aquí nos organizamos, Patricio de Belga, en Amos, tenía una carrioneta, que había unido al barco, una carrioneta, y él es el que se iba a cuidar, de ir a buscar comida, a algunos lugares, o los países, y tal, para hacerle, montarle el cromato. Empezamos el primer hinchado, que sería el macete de cromato, vía lo gris, y fueron las primeras organizaciones. A partir de aquí, José María Prada había elaborado una gramática, una sintaxis de trabajo. Con lo cual, con estos planos, con los diferentes patrones, empezamos, pues, a montar unas mesas al aire libre, a cortar plástico, a combinar diferentes gafos, esferas... En principio, yo quería trabajar solo con esferas, sin cilindros, y montar una ciudad absolutamente organizada, porque José María Prada es absolutamente cartesiano, todo lo boco y gil, y que es una cosa que el otro es muy dirigido. Y claro, Fernando y yo, y todos los chavales nosotros nos decíamos, hombre, María, nos decíamos, muy libertad, no, no, esto se va a hacer, porque si no se va a buscar, vamos aquí, bueno, en total, él lo seleccionaba mucho, y tal. bien, empezamos el otro estudio, pero la sorpresa fue que, claro, teníamos un problema, el problema era la cinta de siglo, la cinta de siglo al cabo unos días se despegaba, nos había servido para el bebito de Saldagnol, para una prueba, pero para estar allí un mes y pico, no sé, y entonces Prada, que en esto es un genio, por ejemplo, que grabábamos, podríamos decir todo, grabábamos, pero al grapar, la tensión desmontada a la grapa rompía el largo del rayo. El no pliegue, que pliegue tan complejo, fantástico, pliegue a los dos láminos, tal, se lo pliegue, hace el doce, vuelve contra sí mismo, y mete a la grapa. A la grapa, grabamos un millón de grapas, que no le damos, aparte de unos veintipico grabadoras, grabadoras de estas, y demás, ¿no? Bueno, con este pliegue, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, ahora ya, con el pliegue, cuando la tensión estira el plástico por la sobrepresión del aire, no, no, no pena, no, no sufre la punta, porque no trabaja. O sea, está, el plegado hace que, no sufre en absoluto, por mucha tensión que le cumple. Pegaros, que grado de, de sofisticación, que una cosa tan sencilla. Ese, ese pliegue, se, lo inventa, se venían para, y empezamos con los planos, ya, vamos a montar, primero los espacios comunes, luego las células, y esto acaba así, y, bueno, no podemos hacer algo un poco más flexible. Entonces, bueno, la gran sorpresa, la gran sorpresa, claro, porque la ciudad, ¿qué partía? Partía de una cabeza, que estarían los espacios públicos, un gran corredor, y a partir de aquí, una organización por células, que se iban agregando, añadiendo, que cada uno se hacía su propia célula, y que todos contribuían a hacer de los planos públicos. Bien. Empezamos a trabajar. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, una vez hecho el linchable, cuando se ha empezado, grabado y demás, se dejaba una levada larga, hacíamos una zanja, se metía una levada en la zanja, la misma tierra que habíamos sacado, o que habíamos sacado. Con esta zanjita, ya era la cimentación, con esto ya la hinchable, ya no se podía ir, fijaros, es una elementalidad. Ya veréis como... Aquí empezamos, los cuatro, los primeros que empezamos, un ventilador. Esto era el secreto, los ventiladores, nos los regaló Soler y Palau. Vamos a ver a Soler y Palau, cuando ya teníamos el plástico, antes del apóstico y las regaladoras, y Soler y Palau, dejamos con 40 o 50 ventiladores helicoidales, estupendos, que nos daban una sobrepresión. Es una sobrepresión relativa, si estuvierais en un edificio de rascacielos, en la planta, o en la cocheza, no más sobrepresión que esa, pero es suficiente, a nivel de tierra, para que la tensión en membrana sea tensión. La única relación que hay, es que la tensión en membrana es directamente proporcional al radio de curvatura. La mayor radio de curvatura, mayor tensión. Por lo cual, los radios, he intentado que fueran controlados. Bien, aquí veis ya, como se están trazando los suelos, ya hay el primer técnico 2, que va a ser el edificio militar en marcha, y allí, ya se paraba, no como quería o se varía, porque dijimos, no puede estar comunicado, porque es donde guardamos las herramientas, las regaladoras, los ventiladores, donde estaba el economato, donde estaba, que lo teníamos un poquito más, que hicimos el hinchable, en vallas rojas y blancas, ahí, y eso era el almacén de logístico, ese no era, no se habitaba. A partir de aquí, ya veis como empieza a crecer la ciudad, y, igual, empieza la vida realmente. fijaros, que hay aquí grandes contradicciones, o sea, por un lado, era algo extraordinariamente sofisticado, lo que estamos haciendo, y al mismo tiempo, era de una cutrez absoluta, o alto, es decir, primera gran contradicción. Segunda, era algo que implicaba una alta, en aquel momento, sobre todo, una alta tecnología, de las estructuras neumáticas, de cálculo, de despieces, de una cierta complejidad, y por otro lado, se realizaba de forma absolutamente artesanal, callos en unas manos, de meter grapa, 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 grapa. Y por otra, lo iréis viendo, caos y orde. Había el orden que quería imprimir José María Pratna, y el caos que a Fernando y a mí nos interesaba. Todo ello daba, yo creo, las condiciones perfectas, porque solo con caos había sido un desastre, solo con suciedad, o solo con tecnología, o solo con artesanía, o solo con sofisticación, una unión motorbana. La suma de estos parámetros contradictorios, yo creo que fue lo que consiguió el pequeño hombre. Una pequeña experiencia. Esto que he visto aquí son, perdón, son las puertas en tipo vaginal para entrar. Entras de dos láminas dobladas a través de un cilindro, que si entiendas no es bien, entras, pues apretando, se va cerrando detrás tuyo, y así no hay perdida de ahí. Es verdad que teníamos días fracas para controlar la sobrepresión. Ya en el Pepito, ahí se celebraba en un espacio bonitario de las asambleas. Esa fue una de las asambleas, de las duchas, generalmente, era a atardecer, con aquella luz de poniente preciosa, de los anchables peores, lavan una luz maravillosa, ya la veis, el rostro conmigo, porque se ve la luz bonita. Y entonces aquí, con unas esteras de plástico, también y tal, montábamos nuestra asamblea y nos organizábamos. Luego, yo creo que era muy interesante, muy interesante, este ambiente de luz, de atmósfera, de sobrepresión, de color, ambiente futurista, por otro lado, ya veis un poco la curiosidad. Claro, al principio, al que se construía muchas células, la gente dormía en los pasillos, hasta que se fueron construyendo células. Lo que pasa es que la cosa se fue animando tanto, vino tanta gente, que al final se ocuparon las células, se ocuparon los pasillos, se ocupó el pepito, como veis, el grande espacio, no sé allá, se vivía en todas partes. Además, gente que llegaba, a cabo de tres días se iba, y tal. Veis algunos espacios interiores, como se vivían, era bastante increíble, y es gente acostumbrada a vivir en comunidad, en comunas, por eso, en sitios de Bahía, o en Estados Unidos, y era gente muy preparada para este tipo de vidas. O sea, no hubo un solo conflicto. Esto, si hubiera sido gente que estaba preparada a su lado, a su visita, con su nevera, y subió cumple las 8 horas, pues claro. Pero, era gente que estaba superada a vivir. Y eso también, hay un dolor. Aquí veis un pepito, ya no con asambleas, sino con gente que había acabado de llegar, hasta que se hacían sus células, dormían aquí. Y ver esta cosa tan bonita, ¿no? Estoy aumentando, por una de las puertas, mientras que, habíamos echados, hacíamos los pasillos con bandas transparentes, teniendo relación con el exterior, igual tenía muy bonito, y tal, ¿no? Y aquí veis los intersecciones de los corredores, que llevan a otros corredores más pequeños, que a su vez llevan a las células neumáticas, que eran esferas, o pequeños cilindros. Y aquí veis esta cosa fantástica, ¿no? ¿Os acordáis del Ruskin, Creo que decía que una cueva, fue el primer habitáculo que hizo el hombre, fue una cueva, pero una cueva, una tuta, una caverna, no hay arquitectura. Ahora, en el momento en que cuelga una piel de oso en la puerta, ya hay arquitectura. ¿Qué es lo que les he explicado de manera muy bien? No se entiende. Fijaros aquí, con el recorte del plástico sobrante, formando un fleco y una cortina, que se movía ligeramente con el aire y la sobrepresión. ¡Qué ambiente tan fantástico! Ya se convierte en una casita. Hasta ahora eran células neumáticas, y esto ya tiene el dolor de una pequeña casa. Y bueno, y la lista fue creciendo y multiplicando. Y... Ya, aquí ya veremos la plena volvimiento. Os voy a enseñar unas ayudas, porque tienen algo que ver con lo que os he escuchado, que tiene que ver con esta cosa más ideológica. Hay gente que no quiso vivir en comunitar con los demás. Quería vivir aparte. Entonces, ¿qué hacían? Cogía aire junto, y se construía su chave fuera, separado. Era un señor raro, una señor rara, realmente con aquellas promiscuidades excesivas. O alguna célula, incluso familiar, que tiene familia, que no están aislados, no recuerdo, como sabéis esto. Que todo el día de una plaguita, a cantar, a un paciente, un teatro, a sacerdotes, etc. Bien. Y... Fíjaros qué curioso. En un momento determinado, alguien... O sea, lo que está claro, es que la gran sorpresa es que vino gente preparadísima. O sea, preparadísima, desde el punto de vista del tecnólogo. Eran arquitectos, como de Pino, estudiantes de arquitectura, pero buenísimos. Además, en los Estados Unidos americanos, que se hacen todo a mano, que se construyan ellos, seguidas los habitáculos en sus universidades, y tal. Con lo cual, enseguida, aparece una doble cuestión. La ciudad es una ciudad guafa que no tiene monumentos, que no tiene lugares representativos, y con ilusión, y tal. Y, por otro lado, gente muy capaz para hacer, harto de hacer despezar cilindros esferos que eran al movimiento. Entonces, bueno, había un árbol allí, y entonces, bueno, ese es el primer golpe de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente en los años 71, de respeto, y se construye un chable maravilloso, que lo veis allí, y que esto ya se construye como con el aire de la ciudad, pero al marzo, y ya es un monumento, ya es un mito de la ciudad. La gente iba, le llevabas a ver el hinchable del árbol, ¿no? Y como no, como que la Guardia Civil no nos dejaba vivir. La verdad, es que, todo lo tengo que decir, ah, me sería muy fácil, decir, que esto eran contraversivos, no fueron contraversivos. ¿Por qué? Porque, si no había cuestiones políticas en la España, en el franco, oye, había una cierta preversividad, sobre todo con dos temas, a los cuales civiles, machos, sobre todo, que era el telenotismo y la droga blanda. Con lo cual, a mí me habían venido, claro, estarían tratando de organizar, o sea, estaba más o menos que yo, venían allí, mirando cómo va, es normal, y me digan, escuche, haga algo, dígales, que escondan la mierda, que pasamos por allí, que están a la vista, y nos ponen un compromiso, a escondar un poquito, bueno, un saco de la vida, por tal que, bueno, la escondionada, el pueblo, y ellos siguieron, haciendo la vista gorda. Entonces, les dije que, y como que, se guardaron bastante bien, ayudaron, incluso uno, ayudó a trabajar, a hacer alguna cosa, dedicaron, este, el tricornio, a la guardia civil, y tal. Lo cual, fue un golpe, yo creo, de humor, y además, un hinchable raro, porque el ser en punta, que es hinchado, o sea, según lo que tiene su vida, que enciende ya. Y luego, esas puertas, la final, esta, muy bonita, que resulta, la presentamos, cuando nos invitaron a participar, en la exposición, arquitectura sin lugar, en Santa Mónica, y, el, el profesor, de esta escuela, que es el que comisión dio la exposición, eligió esta foto, o portada al catálogo de la exposición, es esta foto, ¿no?, en la exposición, ¿no?, en la exposición, ¿no?, y, fijaros, como se metió uno, con el que entra el público. De todas maneras, veis un extintor aquí, ¿eh?, o sea, porque el color polimilino, era peligrosísimo, porque además, al quemarse, desperdió, clorín, claro, o sea, que había que tener un cuidado, y esto, había que ponerlo. Y entonces, llegamos, ¿a qué pasa?, o sea, ¿qué sucedía allí?, allí sucedía, un conjunto de, de historias, una fue, pues, fiestas, como la de miranda, de la comida, los colores, y tal, ¿no?, eran unas cosas que organizaba el Congreso, y que acababan, relativamente mal, porque, bajaban a la lista, los congresistas tenían mala conciencia, preferían venir a la lista, en sus hoteles, querían estar con la gente divertida, etc., los grupos de teatro, vivimos, asuntábamos hoteles, a ver si les pasaban comida, y se podían guisar en las habitaciones, dejaban las habitaciones, para guisar, ambos, etc., y, bueno, una serie, la vida era una película, como este del Bacoplex, que montó un tal montar, bueno, en un pinso tubo, es la veía, pero la tis, con máscaras y tal, se ponen montando happenings a todas horas, o esta preciosidad de escultura de Ponsatín, que veías aquí un globo que sale, es disparado por unos aires, porque tuvo una tragedia, y es que calculó mal los anclajes de los tubores, y luego se le escapaban las fumadillas, y las perdió todas, iba casi llorando y gritando en la barca, y estábamos ahí intentando ayudar, pero como maneras, y se le escaparon todas. Y, ¿qué pasó?, pues pasó una cosa curiosa, que la lista generó, claro, empezaron más normas, no se puede tocar la guitarra de noche, porque no se puede dormir, no se puede, no sé qué, los zapatos fuera, no fumar, no sé, oye, en total, que al final, había tanta norma que se había convertido en una ciudad burguesa, y además, con un prado diciendo, no, pasos, cilindros, y todas esas esferas. En total, que un grupo de gente que hicimos, cogimos los restos de Ponsatín, que habían sobrado, cogimos palos, y nos fuimos a la montaña, en aquel lado del otro lado de la cala, frente a los hoteles, y nos montamos con trenistas allí. O sea, ya, la ciudad de protesta, ya, una protesta, a un cabo de tono, de que fungeran, y allí, pues bueno, la gente mucho más divertida, se tocaba la guitarra, se trató, de noche, de días, de malas, y los trips, de los ácidos, y los que corían, que ahora lo podéis imaginar, porque, por lado, el viaje era lo principal, de los primeros, y bueno, llegó un día, en que el Einstein se empieza a deshinchar, y se acabó, la cosa se acaba, y bueno, aquí daría pie, hablar de, diferentes cosas, pero, prefiero dejarlos en el año, y entonces, ¿qué pasa?, vienen los, la gente de Ibiza, pues, a ver, aquello, y se va a desmontar, qué pueden hacer con ello, bueno, ya lo creo que es un gobierno, qué hacer con ello, bueno, el día que deshinchados, vinieron, recortaron todos los inchables, dejaron, bueno, y se los llevaron, y durante años y años, todos los pajares de la costa norte de Ibiza, podíais ver, cubiertos con esferas o cilindros de cómones, porque ese plástico duraba muchísimo, y los, vamos, les dieron un suyo y un reciclado, brutal, fantástico, y la ciudad, pues, se acabó, se acabó, y, pues, entonces, veo un poco, lo que escribimos, Fernando y yo, que se publicó en la vanguardia, se publicó en Casabella, se publicó en Casabella, se publicó en Casabella, que hicimos como un rato de lo que había sido, veo unos pequeños casos, se trataba en principio de posibilidad, una experiencia colectiva en aquel trabajo, y la información fueron los únicos canales de expresión, a través de los únicos, se pudiera materializar una ciudad efímera, que patentizara las contradicciones en las que se mueve la paranámica actual y esa industria, decíamos nosotros, imaginando. Disponíamos, pues, un sistema de subjetivo tecnológico, que ocurrió al genero, como dicho, artesionalizadas para la centina, intersecciones de hidroesmeras, daos con cuerdas para los poderes de emisiones, puertas de forma orgánica, donde el genio y las alternativas se materializan en mente. El desafío, estaba planteado entre el concepto, de la estantaria, que es un término ideológico, en el que columna o se plantea el rechazo a la ciudad, que va diseñando y trazando comportamientos habitantes, y, por otro lado, despertando una nueva conciencia que reclama el ocio como producto de la tecnología actual para convertirlo en el trabajo específico de la naturaleza humana, que es la creación. Durante el progreso, la ciencia instantánea se convirtió en plataforma publicitaria. Eso no funciona. A esconderse. Miles de fotografías, kilómetros de película y el espacio conciencia tienen un significado subjetivo y conformal. Queda, sin embargo, como interrogarse a los gestantes el tema de conversación con los profesistas y el inmenso trabajo acumulado. Casi un millón de gravas cosidas normalmente es como la construcción de un espacio de vista de los que hayas sonido. Pero, una vez dentro, los espacios de espacios de capa lo habitual, los sentidos se ven alterados. La sobrevisión, sin sitio invisible, crea un determinado desconexión romántico que se convierte en admiración de pobres instantes. Quedan de allá unos miles de metros cuadrados de los tíos del cascarón del musealismo que se ha marchado esperando una alternativa de un psicológico. Una serie de interrelaciones personales del valor del trabajo como ritmo de comunicación y la clara que se le diría del momento histórico que vivía, el éxito, el fracaso, lo que importa. Pues el señal es el conocimiento. Y acabamos el manifiesto así. Bien. Esto se publicó mucho, Mayak Jatagué habló de y dice que a sus propios festivales de música, de Isto y a otros, porque el diseño se han convertido y el trabajo no. Ya en el centro de la reunión. Ya no hacía falta la música o una actividad complementaria sino la propia manera de hacer la ciudad y encontrarse y allá una manifestación. El cuaderno lo publicó, lo publicó La Vanguardia, Casabella, una actividad importante. Y, por día de hoy, tenemos en el Magua una instrucción que podemos visitar en la que, como decía José María Muntaner, el otro día del país sobre estos publicanos, dice que, bueno, que lo que se muestra en el Magua es la verdad, pero no toda la verdad. Porque, si la vista fue algo anticongreso y fue nació con la idea de... no, no de una forma agresiva, eh, por lo contrario, una forma amable, cariñosa, de con los colombes o con los colombes o con los colombes, pero diciéndoles, oiga, hay otra manera, más que hablar, de si la lamparita le ponemos el interruptor aquí, o solo ponemos allá, ¿por qué no hablamos de otras cuestiones de diseño? Pero fue una cosa amable, pero dentro de la magnidad había un contrapropuesta a su forma de entender el diseño. Y, en cambio, es un mapa y es el único sitio progreso que ha, absolutamente, decía, que las disidencias hoy pueden ser perfectas. Asumir, hasta unos indignados son asumidos siempre por algún partido político o político que también nos convierte en materia de... Bien, y vamos aquí para acabar esta pequeña historia en los últimos minutos, porque sé para dejar unos minutos más a la hora, oiremos a la hora. me tendría a construir durante unos años entre otras cosas algunos hinchables con algunas otras personas. Fernando, se fue a la India, una camioneta, tuvo 3 o 4 años en la India, luego fue a Egipto, la probaron para la camioneta, casi no matan, y solo lo volví a ver cuando celebramos los 25 años de lo de Vixit, de lo vitalista, en una reclamación que hicieron en Italia, que yo llamé quien estaba en Murcia y yo llamé que viniera, vino, jugó la foto suya de aquel entonces y pasamos dos días maravillosos, fue la última vez que lo vi. a una vuelta de aquel viaje a un mes me llamaba y me decía que tenía un mamá curado, tenía unos 30, 30 días de vida y ya no me llamaba ni más. Las obras, ¿cuáles son? Las obras son que de toda aquella gente que hicimos aquello, aparte, había Prada, que estaba un... no queda nada. Toda la gente que nos acompañó en mi lectura o menos de sí o otros, sobretoses, o otros de lo que sea, más de lo delante, algo de todos. Por lo cual, es por lo que yo tenía esta reserva a hablar mucho de esta historia hasta que ya me digo déjate, hasta explicarlo como lo que fue, déjate de tu experimento personal o de tus historias o tus traumas personales. Te he explicado como lo que fue. En el siglo XXXI, una historia que va a tener ser contada. Bueno, hicimos hinchables, este fue el primer convenidor. En el anterior Prada Atún nos dijo que no se hincharía, porque este hinchable es un hinchable que nace de dos esferas, una gran esfera que va a conducir en una ciudad más pequeña, y nos dijo que al hacer complexidad de concavidades Prada Atún no funcionará, reventará o no se hinchará, se deformará. Claro, no contó que las concavidades las hicimos en este centro en 1440. Por lo cual, se formó en la cara de José Miguel, el día que vio una feria al campo de Madrid, era un avión de la Escoterno, se encargó a sacar a dos estudiantes hermanos y Prada vino a ver. y entonces, un poco como premio que se habíamos hecho. Le dieron una medalla de pata del certamen y, pues, mi historia. Este fue un virilón, que era muy bonito. y luego ya, empezamos con el tema de las cúmulas, pero no nosotros, nosotros, yo, despertadores, derivantes, y esto lo llevaba, José María Merenger, el víbor, el sexo al víbor, la que llamamos, ¿no? un poco la teoría de las cúmulas que estaban haciendo con Philem y que ahora he tenido que hacer un trabajo. Me encargaba aquella computación sobre un Mr. Philem, yo era un atrasionado de Philem. Yo, empecé la carrera y antes de empezar tuve cinco libros, pero no, no, eran de la editorial de Hermes, y eran cinco maneras de interpretar los vanguardias, eran J. Johnson, Riegel, I. Rosarine, Kenzo Tagli Tribunista de Ciudad. Fueron cinco títulos, los cuartos, como lo empaño, los repaso, todavía hoy, cuarenta años después, o sea, ¿por qué? Porque fueron, yo creo, más allá de los pioneros que conocemos, o Corvo, o Rovo, y tal, esta gente dio unas interpretaciones de las que hemos vivido hace unos años, en general, no entendí, ni en la tuba de Nueva York, de Salinas, no entendería muchas cosas sin tanque, sin los metabolistas, bien, esa fue la última geodesica que yo ayudé a montar, y fijaros, lo que hice en aquel momento, en aquel momento, yo me planteé, ¿qué de coño? ¿qué va a pasar por la arquitectura para la Norte? ¿Hacia dónde hay que ir? Sería en el otro inicio. Bien, y entonces hice una recopilación y monté este póster, dibujado con una roca que iba calcando, dibujando el proyecto, que iba a pasar por el otro, pero, desde aquí, el externo, de Pablo Soleri, la montaña de Vargas, la secundaria de Vargas, la secundaria de Vargas, la secundaria de Lundman, pero también, Akiga, Peter Cook, de Friarland, Gusto y el señor Mar, Rubíster Phillips, que hubo una cultura de 32 kilómetros de Antumacata, etc., etc. Al Kefrón, las ciudades, los metábalistas, los mareses, Shisozaki, lo que iba a hacer en aquel momento, iba a ser la arquitectura del nuevo Sínima. Fijaros, qué equivocación. Nada de nada. Sólo pariadas, pariadas con cubiertas de Izaga, cubriendo el público, entonces yo tenía este estudio que era un taller mecánico en la vía de San Miguel trabajábamos unos fosos de grasa en el taller y desde ahí tuve que plantearme un poco que hacer estuve trabajando muy cercano al taller me asocié con Javier que se fue en el taller se partió al creador en aquella historia y hicimos concursos como este sacados por uno, hicimos también la calle Caspe, cubrir la calle Caspe y algunos proyectos más pero destacaba este que fue un concurso para Santiago de Chile los últimos días de Allende es más, cuando entregamos un ejercicio a la semana moría Allende lo hicimos porque ya sabía que el régimen había otra utopía se lo diviso con una utopía lo de Allende era una utopía seria y aquella utopía también iba a fracasar y nosotros como buenos militantes en aquel momento dijimos pues hay que hacer algo con estos chilenos y tal y al lado de Allende lo hicimos juntarnos este concurso nos presentamos este concurso con el que fue el mundo el concurso evidentemente no se falló y curiosamente al cabo de unos creo que fueron 10 años de dictadura militar de piruche y de porquería nos enviaron una carta diciendo que nos habían dado un acceso que no se iba a construir pero que nos previaban los corredores y la última foto sería esta afortunadamente yo en aquel momento también vivía 20 años lo que decía un señor que se llama poder iban a filmar sus casas ya os explicaré en alguna pequeña dinámica en alguna hora de estas clases hablaremos de tipologías hablaremos de poder de máster y entonces en los años primeros 70 también tuvo vocación con un amigo de Jesús y tal y yo creo que curiosamente de construir estas casas con luz que todavía que han pasado 40 años y que están hechas en ladrillo y con una vista que os tengo la lectura y sin tipología y bien y esto sería la casa ahora nos vamos a ir a la CB4 pues aquí nos vamos a presentar un poco los profesores que vais a tener y vais a empezar a dar las fichas y vamos a crear los grupos y encima os vamos a dar el miércoles pasado mañana Ana Soler con la ayuda de todos los profesores porque Ana es la que ha llevado la organización de este primer ejercicio sabéis que es doble es dual pero os vamos a plantear la primera parte de este ejercicio dual que creemos que está bonito que vais a disfrutar vais a dar las organizaciones de este año y bienvenidos oye que nos vamos a tener un compadre aplausos 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 aplausos